Ahí tenemos la ciudad de Alcoy y al fondo el objetivo de la excursión. Esa garganta, bien pronunciada, es el barranco del Cine. Por ahí comenzaremos. Esa cumbre es el Alt de los Pedreres, donde nos encontraremos con un criadero de buitres. Y a la izquierda nos encontramos con la ermita de San Cristóbal, dominando la ciudad. Iniciamos el recorrido de hoy en las cercanías de Alcoy. Estamos a 675 metros de altitud. Y ahí enfrente tenemos el barranco del Cine. Este es el inicio del barranco. Una impresionante garganta esculpida por el agua. Este camino no es amarillo, pero también es atractivo e invita a ahollarlo. Si descubren estos parajes en Hollywood, de verdad que ruedan una película. Pero los americanos no saben dónde está Alcoy. Ellos se lo pierden. Esta espectacular garganta me recuerda a la ciudad de Petra, en Jordania. Rojo y negro, como la famosa novela de Stendhal. Hombre, mira, nos encontramos en medida del cauce con Platero y su hermano, el burro negro de la familia. Ahí están, están tranquilos. Deben ser los dos últimos ejemplares del burro Alcoyano. Hay un burro catalán, pues este será el burro Alcoyano, imagino. Aunque no lo creáis, estamos en el corazón de la provincia de Alicante. No estamos en centro de Europa. Aunque no lo parezca, este modesto hilillo de agua es el que ha formado el impresionante cañón geológico por el que hemos transitado. Es simplemente una cuestión de tiempo. Y de que llueva mucho, claro. Abandonamos ahora el cauce del río e iniciamos el ascenso hacia el Alcoyano de la Pedrera. Estamos ahora en la cota 780 metros. Realmente se llama Alto de los Pedreres. Y es evidente el por qué. Al llegar a la masía de Alcoyano de los Garrofers, el camino desemboca en una carretera. Esta carretera recibe el nombre de camino de la cantera. Ahora seguiremos por la zona asfaltada en esa dirección durante poco más de un kilómetro. Abandonamos la carretera y tomamos este sendero hacia la izquierda. El letrero hace referencia al proyecto Cañet, que es un proyecto de introducción del buitre leonado en esta zona. Aunque el camino aparentemente está cortado, eso es para los vehículos. Nosotros seguiremos por aquí, hacia arriba. Una curiosa construcción en medio del camino. Podrían haberla construido los hombres del Neolítico. Está claro que no se han molestado mucho en acarrear los materiales de construcción. Los tenían aquí mismo. Y ahí arriba, acompañándonos, tenemos unos buitres leonados. ¿De qué se alimentarán? Pues sí, estos son los famosos buitres leonados. Aquí está el aviso. Dice, no hablar en voz alta, porque aquí es donde se alimentan los buitres. Ya que no sabéis de qué se alimentan. De los excursionistas charlatanes, por supuesto. Así que, silencio. La valla delimita la zona de la reserva de las aves. Y aquí, a mano izquierda, seguiremos el sendero. Esta es la puerta de acceso a las jaulas de los buitres. Y este es el camino que nos lleva a la cima. Allí, a lo lejos, vemos las jaulas con los criaderos de buitres. Ahí están, tan ricamente, en la cafetería, el buitre feliz. Tomando el sol y un aperitivo. Finalmente, hemos alcanzado el punto más alto de nuestro recorrido. El alt de Les Pedreres, a 1.060 metros de altitud. No hay vértice geodésico, pero mi GPS así lo indica. Allí enfrente tenemos el Montcabrer, en la Sierra Mariola. 360 metros más abajo, tenemos el camino por el que hemos subido. Unas magníficas vistas y también con un magnífico viento. Justo a nuestra espalda, ahí tenemos el santuario de la Virgen de los Lirios y el Menechador, ahí arriba. Este montoncito de piedras marca la cota más alta del Alde de Les Pedreres. Desde lo alto, podemos contemplar el barranco que se extiende ahí abajo. Ahora, siguiendo la dorsal de esta montaña, nos dirigiremos hacia la ermita de San Cristófol. No se ve, pero está ahí detrás. El barranco del Zinc. Y ahí abajo, junto a esas chimeneas, es donde dejamos el coche. Ahí delante nuestro, Aitana y sus características antenas. A la derecha, el Pus Campana y su característico cortado. Bien, ya hemos llegado a la ermita de San Cristóbal. Y es la hora de la comida para los pajaritos. Y esta es la ermita de San Cristóbal. Y la característica cruz. Una vista de Alcoy, desde la ermita. Allí en lo alto, Les Pedreres, donde hemos estado hace un rato. Y ahora ya, después de visitar la ermita, emprendemos la bajada hacia el Preventori de Alcoy. En las cercanías de Alcoy, en el barranco de San Cristóbal. En el barranco del Zinc, nos encontramos con algo sorprendente. Un cementerio de mascotas. La verdad es que es la primera vez que veo yo algo. Sí. Eso sí, parece que todas las mascotas eran católicas. Y una panorámica de la ciudad de Alcoy. Y, eso sí. Y. La verdad es que es la segunda vez que veo yo algo. No. 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 Gracias.